Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Al acudir a la toma de protesta del nuevo cuerpo de guardias rurales de Cualcomán, Michoacán, Stanislao Beltrán, antiguo vocero del movimiento de autodefensas y actual guardia rural de Tepalcatepec, considero que ya se está viendo el cambio en los índices de seguridad en la tierra caliente de Michoacán. De hecho ya lo logramos, ustedes más que nada, los que han estado aquí siguiendo el movimiento, han visto el cambio total que ha habido en los municipios donde tenemos presencia. Ejemplo, Apatzingán, antes de que estuviéramos allí presentes, como quemaban negocios, como quemaban tiendas y ahora se ve tranquilo, ya ve todo, ya se reactivó la economía, nosotros como productores de limón, nos ha ido bien, gracias a Dios. Dijo que para la conformación de todos los cuerpos de la fuerza rural para los municipios que faltan, se están buscando los mejores perfiles. Yo creo que como es un proceso gradual y el entretenimiento que tenemos es porque estamos buscando los mejores perfiles, estamos buscando la mejor gente, aquella gente que tenga deseos de servir, deseos de trabajar para el pueblo, para la seguridad, aquellas personas que realmente sí se preocupan por su pueblo. Por último se refirió a quienes lo han criticado. Quiero decirles que, sobre todo en las redes sociales, se han dado a la tarea de perjudicarnos como persona, yo quiero decirles que soy una persona honesta, de trabajo, yo siempre he dicho que yo estoy dispuesto a que se me investigue y que sigo en pie de que yo no voy a pactar con criminales. Nosotros no vamos a pactar con criminales, nosotros vamos a dar la vida si es posible porque Michoacán quede libre del crimen organizado. Están Islao Beltrán dijo que la siguiente semana se formarán otros dos cuerpos de la fuerza rural. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.